El Pueblo de Salamanca Bueno, pues vamos a dar una vueltecita por Arribes del Duero y por el este Salamanca. Aquí estamos con Max, futuro herpetólogo, estudiante de biología y un bichero a tope. Y a ver qué tal se da, porque vamos. Venga, ahí está Max. Estamos aquí en un paso canadiense, que la verdad que son la leche, porque no tienen salida. Y los bichos caen aquí. Y aquí se quedan. Estaban sacando unas ranitas. Aquí va, son unas ranitas, pero... Ahí están, bueno, dejamos el chiquito. Vamos a ver este... Este otro paso. Hay que se ve algo. Este es un jaspeado, pero tiene también pintas con el tamaño y demás de... Sí, pero no tiene tanto pintada. Este es un jaspeado. Es un jaspeado. a media mañana para salir por ahí a darlo todo estas terrazas de pizarra que calientan muy bien y entre estos metros se quedan las flechas gracias a la vista aquí en las aldeas del dedo un buen efecto, por suerte no tiene caída aquí dentro de las flechas vamos a ver colocado este tubo aquí para que salgan por ahí las flechas este sí que está bien porque tiene aquí caída justo van y caen esperamos ya que con esto pues ala, otro más vamos ¡Gracias! 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 Bueno, otra joyita de tierras almantinas Mira, mira, mira Madre mía, madre mía Madre mía, el sapo Qué bonito, Dios Qué grande La sapa Qué bonita Qué pedazo de bicho Pues ya te digo, yo creo que 20 años ha sido un sapo de este tamaño Puede tenerlo perfectamente 15, 20 años perfectísimamente La mano al lado, para que se vea lo grande Mira, mira Es mi mano Mira mi mano Madre mía, cacho de sapo Es una sapo grande Madre mía Paso canadiense Han puesto aquí una maderita Para que los bichos puedan salir Y mirar lo que hay ahí Que acabo de verlo Vamos a cogerle Antes de que se caiga Vemos aquí, qué bonita A ver qué hay por aquí La carretera Pelobate Es precioso Súper bonito ¿La apartamos? Vale Ahí se queda Ya Puedo Imaginen O Ya 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 Gracias.